muy buenas bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión quería traeros un pequeño fallo que me ha ocurrido a mí y es que la bios que tenía guardada en este equipo pues no me acuerdo de ella y quería compartir con vosotros este pequeño tutorial porque no siempre la bios nos puede otorgar un número de digámoslo así un escudo que luego podamos ingresar a una página web y de esa forma de sacar el código en esta ocasión pues con este equipo que tengo aquí nos da el siguiente fallo el siguiente fallo es este que estáis viendo en pantalla ahora inicia y cuando quiero entrar en la bios pues la contraseña que metí pues me la pide y no consigo saber cuál puede ser por tanto lo que os voy a enseñar ahora es cómo quitar esta contraseña porque como podéis ver ahora mismo si meto tres passwords erróneos me salta directamente la bios y no me da ese escudo ese número que luego más adelante podríamos ingresar en la web y de esa forma sacar una clave para acceder a la bios aquí en esta bios pues está totalmente capada podemos ingresar donde queramos por ejemplo la contraseña pero no nos deja escribirla por mucho que intentemos cambiar algo no nos permitiría cambiar absolutamente nada muy bien pues aquí empezamos el tutorial para empezar el tutorial simplemente tendríamos que abrir la tapada del horno una vez abierta aseguraos de que el equipo está totalmente apagado y una vez apagado nos enchufamos todos los conectores que tengamos una vez desconectados pulsamos durante 10 segundos porque veis que habéis visto cómo se iluminan las luces sigue creando electricidad residual en el lo que se refiere en el transformador del equipo entonces una vez que hemos tenido unos 10 segundos apretar el botón ya podemos meterle mano vale para quitarle esa contraseña tenemos que ir a este componente de aquí vale veis ahí ese pequeño cliché o no sé cómo se le suele llamar de color verde este de aquí este de aquí lo que vamos a hacer es quitarlo para quitarlo yo usaré unos alicates vale pero podéis quitarlo con unas pinzas o lo que queráis siempre y cuando no toquemos la placa una vez que lo quitemos volvemos nuevamente a enchufar todos los componentes el hdmi el usb y el teclado y la fuente de alimentación vale una vez enchufado todo eso nos volvemos a disponer a encender el equipo una vez que tengamos el equipo volvemos a darle al f10 a entrar como siempre en la bios bueno cada bios tiene un un botón diferente pero normalmente es el f10 una vez que estemos ya dentro de la bios ya habéis visto que no nos ha pedido la contraseña directamente a mí ya me aparece el menú típico de elegir el idioma y ya dentro de la bios podemos cambiar la contraseña o lo que queráis yo en mi caso voy a configurar que esté como de fábrica vale o sea restaurar toda la configuración de fábrica una vez que le doy a restaurar la configuración de fábrica le damos a ver yo en mi caso es F10 y le doy de nuevo a F10 para guardar el servicio vale ahora ya apagamos el equipo una vez que vamos a apagar el equipo volvemos a enchufar en el mismo lugar la pieza la pieza va enchufada justo en el de medio vale una vez que le enchufáis el del medio veis que tiene a ver si lo puedo ampliar como veis tiene tres posiciones pues yo le enchufo la del medio de acuerdo que es la que estaba predeterminada y volvemos a encender el equipo una vez que encendamos el equipo ya nos vuelve a poner el idioma que queramos elegir y ahora ya si vamos una vez vayamos a opciones de arranque como estaba diciendo una vez que vayamos a opciones de arranque ya podremos habilitar las que tengamos deshabilitadas yo en mi caso CD-ROM que es lo que yo quería habilitar para poder cargar el sistema operativo desde inicio le doy a aceptar y en la segunda unidad que yo quisiera habilitar ahí estaría con esto ya le daríamos a F10 otra vez F10 y ya tendría guardado la forma de iniciar mi equipo pues nada espero que os haya ayudado esta forma de quitar la contraseña a vuestros aviones y de esta forma poder volver a tener acceso a ella nada si te ha gustado este vídeo darle al like si no os ha gustado dejármelo en comentarios suscribiros si podéis si queréis y un saludo y espero que los siguientes tutoriales ya sean de consolas venga hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!